¿Qué tenemos acá? Bueno, mira, justamente es la radiografía del comercio electrónico en Argentina. Sí. Venimos creciendo mucho, se dio a dar a conocer los datos de CAS en la Cámara Argentina del Comercio Electrónico. Las órdenes de compra crecieron 14% en comercio electrónico. El ticket promedio fue de 11.946 pesos. Si bien es un ticket alto, fíjate que es 52% interanual, por lo cual está por debajo de la inflación que está en el 70%. Las unidades vendidas crecieron 11%. Recordemos que en el medio de la pandemia hubo un crecimiento exponencial del comercio electrónico. Sí, es cierto. Y fíjate cómo el consumidor móvil crece. ¿Qué significa el consumidor móvil? Estás en el bondi y ya te estás fijando qué podés comprar. Eso creció el 58% de las compras por el móvil, por el teléfono celular. Hacemos todo desde el celular. Exactamente. Y fíjate cuáles son el top 5 de las categorías más vendidas. Es increíble esta. Alimentos y bebidas. No pasa en otros países de la región. Quiere decir que estamos buscando para estoquearnos y que nos envíen a domicilio, que es la categoría, digamos... Es una de las formas de ahorro. Una de las formas de ahorro hoy. Dos. Hogar, muebles y jardín, autos, ver autos por el Marketplace y motos y accesorios para vehículos. Estos dos últimos rubros con muy elevado precio y ha subido mucho, cambió mucho, por lo cual son uno de los más verificados online. Te la pasás consultando, ¿no? Te la pasás consultando, ¿no? Y vas viendo la evolución. Exactamente. ¿Qué más tenés? Bueno, la financiación. El 81% vende en cuotas. O sea, se vende en cuotas el 81%. O sea, hay mucha financiación en el comercio electrónico. El envío a domicilio gana participación, representa el 67%. O sea, eso de pick up de ida, retirar el punto de venta, va cayendo en más envío a domicilio. Y 9 de cada 10 argentinos ya realizaron compras online alguna vez. Es un montón. Es mucho. Es mucho, ¿no? Sí. Bueno, cuando uno proyecta qué puede pasar con el futuro del comercio, se habla mucho del metaverso. La gente no tiene ni idea ni qué es el metaverso. Nada, el metaverso se aflojó un poquito. Exactamente. Y sin embargo, eso viene creciendo y tenemos el primer supermercado de metaverso. Vamos a explicar qué es el metaverso en el futuro del comercio que se viene. Está el primer mall que se llama Tienda Minigo. Perdón, Tienda Minigo. Sí. Vas a ver la revolucionaria que ves porque te metés a esa tienda y podés manipular los productos como si lo tuvieses en manos. O sea, lo ves 360. Lo ves en 3D. Leer las letras chicas haciendo zoom en los textos. O sea, que podés acercarte al producto como si estuvieses en el supermercado y hacer zoom para ver cualquier característica. Revisar fechas de vencimiento o su valor nutricional. Viste que ahora está el etiquetado frontal. Bueno, podés acercarte también por zoom a través de la pantalla y estar como en la góndola. Todo como si estuvieras ahí. Como si estuvieses ahí. Esto es parte del futuro. Es la primer tienda. ¿Y qué se va a poder hacer con el metaverso? El metaverso es el mismo supermercado digital, virtual, donde uno en definitiva puede adquirir bienes y servicios que son a través de NFT. Que son NFT. Es un token. Es una pieza única que en definitiva uno puede adquirir en forma digital y después hacerse física. O sea, se puede hacer física. Bueno, acá tenés algunas de las tendencias. Tiendas inmersivas para comprar como si estuvieses en el local. O sea, que vos puedas casi visitar el local en forma digital. Entretenimientos. Miles de personas compartiendo un escenario virtual. Esto ya se vio en la pandemia. Sí, claro. ¿Te acordás en la pandemia? La pandemia fue una atención después de la pandemia. Obvio. El merchandising. Compras de boletos con accesos VIP. El NFT, por ejemplo, el día que... Nosotros queremos todavía la entrada a papel acá en Argentina. Pero el día que se imponga esto, se acaba el mercado secundario de entradas. O sea, las entradas truchas. Se carga las barras. Porque es única y repetible. Es digital. Sí, para todo espectáculo, ¿no? Fabricación. Se diseña en el NFT, se prueba su recepción y luego se carga la producción tangible. O sea, yo fabrico algo, produzco el NFT de, por ejemplo, pelotas de fútbol. Compro ese NFT y después lo tengo físico. Y por último... Y ropa digital. Indumentaria de primeras marcas para vestirme como un avatar. ¿Qué es un avatar? Sí. Es yo... Voy agregando como si... No salí. En lugar de poner el carrito, te... O sea, la vida, Wall-E. No, es Wall-E, la película. Vamos a terminar así, rodando. Y llegas a tu casa y para qué lo usás, no salís. Ahora, tengo algo bueno para darles. Algo bueno para decirles. Muchos piensan que, y lo planteo en mi libro, que todo esto va a ser... Todos nos vamos a convertir en un avatar y vamos a vivir en un mundo digital. Yo te digo, yo te digo... No, no, es un montón. Miedo. A ver, ¿esto qué es? Esto qué es? Miedito. Miedo. Como el vencedor del futuro. Te voy a decir mi conclusión. No va a suceder eso. Esto que estamos mostrando es una tendencia. Pero la experiencia física, social, va a ser insustituible. Es más, la generación de los más jóvenes, la generación Z, desde los 9 a los 25 años, van a estar tan digitalizados que van a necesitar experiencias sociales reales. Van a volver, van a volver. Vamos a volver. Exactamente. Vamos a volver. Exactamente. Dispache, gracias. Aguante el e-book, pero aguante el libro... El libro papel. El libro papel. El pensé, Dispache. Muy bien.